La fatiga de Ucrania llegó. La guerra inquistada que pone al límite la paciencia de Occidente. Por favor, por favor, no caigamos en la fatiga de Ucrania. El aún primer ministro de Reino Unido, Bush Johnson, rogaba a sus pares en el G7 el mes pasado para que nadie se olvide de la guerra que está a punto de cumplir cinco meses ya. Sus aliados con Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea en bloque, insisten en que estarán con el gobierno de Kiev. Todo el tiempo que sea necesario, hasta que haga falta, hasta que la crisis se supere. Y sin embargo, el enquistamiento de la invasión lleva al miedo a que la paciencia de Occidente se agote o se cuelen en la agenda esas otras cosas urgentes que se anteponen a las importantes, que se olvide que la gente sigue muriendo. Vemos dos ejércitos exhaustos, enredados en una guerra de desgaste, pero sobre todo, las cosas no están especialmente bien para los invadidos. El pasado 3 de julio, con la caída de Lisichansk, Moscú anunció que tenía ya en su poder toda la región de Lugansk, una de las dos que componen el Donbass, la otra es el Donetsk. De seguido, y pese a escaramuzas puntuales, puso el foco en esa otra provincia que le queda por dominar, con la que se haría con el mejor bocado del sur del país, una zona que se autoproclamó independiente en el 2014, que desde entonces está prácticamente dominada por prorrusos y en las que los combates están siendo especialmente fierros. Tras lograr el control sobre la región oriental de Lugansk, las tropas rusas centran sus esfuerzos en las últimas horas en conquistar zonas de la vecina región de Donetsk, que aún están en manos de los ucranianos. Según el último parte del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las fuerzas rusas están realizando otro intento ofensivo, tratando de penetrar las defensas de Ucrania cerca de las ciudades de Spirne y Novoglansk. Su empeño es el de mandar en ciudades industriales esenciales para el país y estratégicamente situadas, con salida al mar de Azov, fácilmente conectables con la caída de Mariupol, ideal para abrir ese corredor que ansía el Kremlin entre territorios ruso y el misterioso enclave de Transnistria en Moldavia, más al oeste. Algunos especialistas sostienen que, vistos los avances, el presidente ruso Vladimir Putin podría haber ordenado una pausa para reordenar sus esfuerzos para descansar, reacondicionar y reconstituir. Eso podría dar tiempo al ejército de Ucrania para prepararse y defender las partes en juego en Donetsk que todavía tiene, principalmente el cinturón industrial que corre hacia el sur desde la ciudad de Slovyansk. Lo que pase en esa zona dependen en gran medida los resultados finales de la guerra. Sin embargo, el mandatario ruso se ha encargado personalmente de cortar esos comentarios. Aún no hemos empezado nada en serio en Ucrania, ha afirmado amenazante. Anne Klesen, investigador del Real Institute Superior de Defensa belga, que entiende que no es una buconería, sino una realidad. Las fuerzas rusas están pasando por un buen momento. Si lo comparamos con el inicio de la ofensiva, el 24 de febrero, obviamente no estamos ante la guerra rápida que soñó Putin, pero ha habido progresos en su ofensiva y una estabilización en sus fuerzas. A ratos desarboladas, indica. Pone ejemplo de los avances rusos. Se ha logrado eliminar la mayoría de la defensa aérea ucraniana en el Donbass. Se ha consolidado el control del cinturón del sur a base de tremendos bombardeos en una estrategia que le ha funcionado, por ejemplo, en Cebrodonesk. Se ha mitigado el poder de los drones ucranianos y ha mejorado su logística y su estructura de mando. Antes no tenían ni un comandante general violando la unidad de mando, lo que dio lugar a muchas lagunas. Sus ventajas en armamento y potencia de juego han comenzado a mostrarse, además porque han apostado por irse concentrando en áreas pequeñas, más manejables y les funciona. Han ganado ciudades estratégicas y ha expuesto las limitaciones en el arsenal de Ucrania. También sigue habiendo problemas. No logra romper las líneas ucranianas en el norte, donde dijo que se iba a retirar, pero donde aún batalla. Entre Izium y Slovyansk, donde sigue acumulando tropas a las que podría apoyar desde suelo ruso con grupos tácticos de batallón. Pese al anuncio en abril de que se iban al del norte y de Kiev para centrarse en el este, siguen peleando por la zona, lo que evidencia que Putin aún tiene en mente el propósito inicial, ir por toda Ucrania si se deja, señala la experta. Lo que han cambiado son las prioridades y los tiempos. Los avances de estas semanas pueden alentar a Putin a buscar una mayor expansión de sus objetivos, que podría incluir una subida hasta el río Dnipro, que parte en dos el país. Moscú inicialmente quería tratar de colocar una marioneta en el gobierno, al modelo de Bielorrusia, dejando que dirija el oeste del país, mientras él se anexiona una gran parte del país al este del río Dnipro. Ahondando en el control que ya tiene en parte del Donbass y Crimea y conectando pasillos importantes hacia el Mar Negro, indica la posibilidad la ve lejana, pero está sobre la mesa. Sigue teniendo un importante problema de mano de obra, es muy complicado dar relevo a los soldados que mueren o quedan fuera de combate y por eso está Putin buscando fórmulas de tener más manos para así llamar a una movilización general que vendría de la mano de una declaración formal de guerra, indica. Ya han comenzado a posicionar reservistas en la frontera con Ucrania para próximos ataques. Es muy probable que las tropas rusas que lucharon en Cebrodonésk y Lichichansk necesiten un periodo significativo para descansar y reacondicionarse antes de reanudar las operaciones ofensivas a gran escala. Además, añade el obstáculo de lo material ya quemado y agastado. El uso de armamento obsoleto e inapropiado está comenzando a ser la tónica general para los rusos, obligados a cambiar el tipo de armas que utilizaban hasta ahora contra objetivos terrestres al quedarse sin misiles, mientras han comenzado a posicionar reservistas en la frontera con Ucrania para próximos ataques, según publican medios como el tabloide británico The Mirror. El bando ruso no solo emplea misiles KH-22 diseñados para destruir portaaviones y sus ataques contra edificios comunes o centros comerciales, sino que además también ha empezado a redirigir misiles de defensa tierra-aire. La inteligencia británica, una de las más fiables en esta contienda, sostiene que se está modificando armamento para suplir las necesidades que se instalan GPS para poder ganar en precisión, algo que las armas más viejas no tienen y que pueden acabar causando un importante número de víctimas civiles o incluso provocando un ataque no pretendido contra países de la OTAN y la Unión Europea próximos como Polonia o Rumania. ¿Pueden estos inconvenientes que arrastra Rusia dar esperanza a Ucrania? No muchas. A tenor de los informes del Instituto para el Estudio de la Guerra, el ISW, con base en Washington, sus expertos señalan que lo esencial para impedir que Moscú siga acumulando progresos, aunque sean pequeños y lentos, es recibir armamento internacional. Tiene que acabar con su artillería, sus sistemas de cohetes y sus puestos de mando, lo más lejos posible de la línea del frente para reducir la potencia de fuego que ahora tienen los rusos, señalan. Cada viernes, el Pentágono estadounidense anuncia un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, en una rutina que nadie sabe cuándo se rebajará o se acabará. Ya lleva 54 mil millones en asistencia, pero movilizar los medios económicos y materiales y formar a los ucranianos en el manejo de estas armas desconocidas lleva tiempo. Se habla estos días de sistemas de cohetes HIMARS de 70 kilómetros de alcance, pero cuando llegue requerirá de semanas para ser usados. Y semanas es demasiado tiempo para Donetsk, sin ir más lejos. El ISW recuerda que las mejores tropas del ejército ucraniano, las más experimentadas y con mejores medios, están concentradas en el sureste, que es donde los combates son más duros y desgastantes, y que estos efectivos no son fáciles de reemplazar. El Ministerio de Defensa se vanagloria de que ha eliminado los obuses M777 suministrados por Estados Unidos. Hablamos de una guerra que más que ciudad a ciudad o metro a metro va de centímetro en centímetro. El empuje ruso es grande y la resistencia ucraniana sorprendentemente resistente. Ninguna de las partes se puede permitir ni enjugarse el sudor, concluye Klassen. El ISW insiste en esta visión y en que Moscú ahora mismo le conviene llevar a cabo un conflicto prolongado y buscar avanzar en los esfuerzos de movilización para apoyar objetivos militares y políticos a largo plazo en las áreas ocupadas de Ucrania. Lo ha verbalizado incluso April D. Haynes, directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos. Creemos que Rusia tiene efectivamente los mismos objetivos políticos que teníamos anteriormente, es decir, quiere tomar la mayor parte de Ucrania, lo afirmó el pasado 29 de junio. No se sabe de qué manera se romperá la situación actual. Parece clara que Rusia seguirá el camino que ha forjado a través de Lugansk, moviéndose hacia parte de Donetsk, controladas por Ucrania intentando degastar y rodear a las tropas ucranianas en ese Oblast. También hacerlo arrancaría completa la simbólicamente significativa región de Donbass y completaría el objetivo principal que Putin estableció cuando lanzó su invasión en febrero, donde afirmó falsamente que esas regiones son espiritual y culturalmente rusas y que los hablantes de ruso estaban siendo perseguidos en la zona. Las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk en el norte de Donetsk amenazan con copar sangrientos titulares están en la diana de ese avance. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.